Pretendo seguir. Pretendo. Sí, sí, pretendo. No es un despido, o sea, no es despedirme, sino despedir a la gente que he conocido aquí. No le hemos tenido nada fácil. Me va a almorzar en el emocionario también. Yo sí, yo soy así, yo soy muy llorón. Sobre todo al grupo, a Jorge, Pachi y Julia. Y a todos que sois gente, que con algunos sois y seréis mis amigos. Es que arricasco por el trabajo, por enseñarnos y por ese debate. Es que arricasco.